Bueno, adiós Romeo, y cuando salgas, quitas la escalera de la ventana. Hasta mañana, Merche, con pilas nuevas. Queridos amigos y discípulos, os he querido traer este rápido recorrido por los distintos museos de la ciudad antes de separarnos hasta el próximo curso por varias horas. En primer lugar, porque lo había prometido. Muchas gracias, señor profesor. De nada. En segundo lugar, porque habiendo en nuestra clase tantos extranjeros, quiero que se lleven una idea cabal de la importancia científica de nuestra capital. Y finalmente, y escuchad bien esto, ¿eh? Porque sois... Somos la florinata de filosofía y letras. ¿Quién es el balde? ¿Habrá sido el viento, señor profesor? Ah, ya. Quédate un momento aquí. Voy a preguntar a tu tía si ha llamado de la administración. ¿Por qué aún no han resuelto a dónde nos van a mandar de vacaciones? Sí, tío. Vete tranquilo. La filosofía y las letras están íntimamente vinculadas a todas las ciencias que no daríamos por escuchar de boca del eslabón perdido, el secreto de las primeras civilizaciones, o interpretar el bronco rugido del diplodocus y del megaterio. O escuchar el pío pío de nido de cualquier animalito de especie desconocida. ¿Qué broma es esto? ¿Quién es el estúpido que se atreve? Tonio, no aguanto este rollo. ¿Te dije que no vinieramos? Sí, pero después el profe dice que los americanos somos más románticos que aplicar. Sí, el curso terminó esta mañana con los exámenes. Voy a hablar por teléfono, a ver si han salido ya las calificaciones. ¿Puedo... ¿puedo hablar? ¿Y qué está haciendo ahora, Rebunat? Digo, si puedo hablar por teléfono. Nadie se lo impide, aquí lo tiene. Gracias. Oiga, aquí no se puede fumar. ¿No? ¿Y cómo puedo yo? Porque es un maleducado o porque no sabe leer. Es que soy presbita y daltoniano. Aunque sea chico eslovaco o esquimal, tiene que tirar ese pitillo. ¿Y a los que fuman, qué les hace? Esto. En la facultad no contesta. He llamado al colegio mayor. ¿Te han dicho cómo has salido? Fatal. Tres para septiembre. Tú todas aprobadas con dos sobresalientes. ¿Qué veraneo vas a pegarte? Nunca se sabe. ¿Dónde vas a ir? No sé. Primero tengo que ponerme en desacuerdo con mi padre. ¿Será de acuerdo? Yo siempre digo lo que quiero decir. Mi padre y yo nos llevamos la contraria. No quería que estudiara, pues estudiara. No quería que saliera de México, pues a España. ¿Sabes lo que ocurre, Trinidad? Que eres un tío de contra. No, no es eso. Mi padre es rico. Y yo aspiro a hacerme por mi propio esfuerzo. Y hago lo que creo que está bien. Tienes que decírselo. ¿Por qué no se lo dices tú? Son cosas de familia. Te toca a ti. Cara o cruz. He dicho que te toca a ti. Y encima te quedas con el duro. ¿Te llamas? Pues ya estoy aquí. Sí. Bueno, ¿lo vejís o qué? Arántate, tío Demetrio. Que tu tía y yo nos vamos de vacaciones. Lo demás lo digo yo. Nos han dado dos plazas en una residencia de esas de verano. Yo había pedido tres y solo nos han concedido dos. Es en Asturias, ¿sabes? Es la primera vez que voy a ver el mar. Cuánto me alegro por vosotros. Y nosotros lo sentimos por ti. Te vas a quedar aquí sola. Por mí no os preocupéis. Ya me las arreglaré. El museo cierra. Puedes ir a casa de alguna amiga. O quedarte. Si no te dan miedo esos animalitos. No, tío. Ya estoy acostumbrada a ellos. De día. De noche me gustan menos. Una chica formal, una chica formal, una chica formal, una chica formal. Sé que alguna vez tendré un amor, sé que me dará tu corazón, una chica formal, una chica formal, aunque no sea fácil. Y yo la tengo que encontrar, aunque no sea fácil. Y yo la tengo que encontrar, sé que alguna vez me hará feliz, sé que llegará cerca de mí una chica formal, una chica formal. Aunque no sea rica, me tendré que conformar, aunque no sea rica, me tendré que conformar. Quiero que tenga un aire inteligente, que tenga clase y vista bien, que se distinga siempre entre la gente. Y que no sea, y que no sea, y que no sea muy yeyé. Sé que alguna vez me llamará, sé que alguna vez me escuchará una chica formal, una chica formal, aunque no sea fácil. La tendré que enamorar, aunque no sea fácil. La tendré que enamorar. Una chica formal, una chica formal. Quiero que tenga un aire inteligente, que tenga clase y vista bien, que se distinga siempre entre la gente. Y que no sea, y que no sea, y que no sea muy yeyé. Sé que alguna vez me llamará, sé que alguna vez me escuchará una chica formal, una chica formal, aunque no sea fácil. La tendré que enamorar, aunque no sea fácil. La tendré que enamorar, aunque no sea fácil. Aunque no sea fácil, sé que pronto ha de quererme una chica formal. Tony, un cable para ti. Acaba de llegar. ¿De dónde viene? No sé, será de tu familia. Buenas noticias. Catastróficas. Que vaya a pasar los tres meses en el rancho. Pues no está mal. Tres meses de guerra, sin condecoraciones, y como de costumbre, el ultimátum. Si no voy, bloqueo económico. Pues me quedo. Otra. Abre. Sí, señora. Y procura que no se me aperque demasiado. No vayamos a estropearla antes de tiempo. Entonces la señora confiesa. No confieso nada. Pero a fuerza de machacar has llegado a sugestionarme. Cosas de la ignorancia. Y yo, tonta, que las escucho. Ay, casi me parto las rodillas, señora. De verdad. Buenas tardes. ¿Es aquí donde...? Sí, sí, pase, pase. Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo que dice el anuncio. Acompañar a una señora. ¿Es que no se ve a andar sola? Más bien poco. Con dificultad. Ya, está baldada. Bueno, quiero decir, impedida. Pobrecita. Pues yo le ayudaré en todo lo que haga falta. ¿Y la señora tiene buen carácter? Uh, sabiéndola llevar, es oro molido. Bueno, concha, déjate de monsergas y ven enseguida. Perdón, un momento. Siéntese, por favor. Luego hablaré por las condiciones. En principio, no parece mal. Un poco descarada. ¿Te fijas? Deja ver qué hace. Perdón, ¿es aquí? Sí, señor. Es aquí, pero yo he llegado antes. Usted va a conducir un coche. Se ha confundido, no es un coche, es una señora. Pues que yo sepa, las señoras no se conducen. Esta sí, que ya me he enterado. Dime, ¿no nos conocemos de alguna parte? De ninguna, y no me gusta que me tuteen personas desconocidas. Yo no soy desconocido. Soy un señor que ha venido por este anuncio. ¿Cuándo han sido sus anuncios? Este es el mío. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? De momento esperar, a mí me han dicho que me siente. Pues vamos a sentarnos. Contrátalos enseguida. A los dos. Son de buena estrella. Son mascotas. Oiga, ¿me ayuda? A mí me han contratado para conducir el coche. Es que soy una mujer. Ya lo he notado. ¿Qué me ha notado? Nada, que efectivamente es usted una mujer. Qué poco galante, y luego hablan de los caballeros españoles. No, caballero mexicano, que se preocupa por que usted haga un poco de ejercicio. Mexicano, una planta con pinchos. Madrileña, les llaman gatas. ¿Te preocupa algo? No mucho. Las cubiertas, tal vez las bujías, a lo mejor.